La chocolatada en polvo que podrán preparar solitos. Abren el sobre de Miskísimo, lo echan en agua caliente, mueven y listo, porque no necesita leche. En Mi Farma, del 25 al 28 de febrero. Similac, dos latas por 112 soles 90. Pañales Mimet, a 35 soles 90. Y Baby Sec, a 39 soles 90. Pídelo también en mifarma.com.p. Ahorrando en Mi Farma, todo bien.